Es que recasco Joaquín, con la introducción. Bueno, yo os voy a dar una pequeña charla en la que quiero explicar qué es para nosotros un género digital y cómo podemos usarlo para mejorar la efectividad y extender la vida útil de los activos. Mi presentación tiene tres puntos. Primero, qué es un género digital. Yo voy a dar una definición. Después, John, Joaquín y demás, pondrán otras diferentes. Pero van a ser todas muy parecidas. En el fondo, el objetivo es un poco el mismo. Voy a intentar también hacer un poco de didáctica y intentar explicar para qué sirve este género digital y cómo podemos sacarle valor. Y luego ya comentaré un caso concreto de cómo usamos este género digital para un caso de Torre Eulita. Decía Joaquín, que es un concepto viejo. Bueno, viejo. En el 2002 fue la primera vez que se empezó a usar esta palabra de género digital. Y lo dijo la NASA. Tampoco lo dijo cualquiera. Entonces, ¿qué decían? Necesitaban algo para ser capaces de mantener y predecir lo que pasa en ese cuento que han bajado el espacio. Y además hacerlo de manera remota. Entonces, haciendo una traducción de lo que decía en aquel momento, pues se trata de una restricción digital de un activo, o sea, de un sistema, sea cual sea, que tiene entidad por sí mismo, es decir, que sirve para algo por sí mismo solo, y que además, si lo unes a lo largo de la vida de ese producto, o ese activo, pues ya suje lo digital. Todo esto se ha empezado a popularizar, sobre todo cuando hemos empezado a hablar de la industria conectada, la fabricación 4.0, las máquinas tienen datos, los podemos recoger, los podemos explotar, porque si no tenemos eso, pues el género digital se queda, se puede hacer cosas, pero se queda un poco abajo. Y a mí me gusta decir que esto no ha hecho más que empezar. Parece que el hombre es muy viejuno, pero yo creo que realmente cuando estamos empezando a sacar chispas, esto es ahora. Con lo cual, es un poco el momento en el que estamos viviendo las potencialidades y creo que se puede hacer. Bueno, ¿qué es un género digital? Lo hemos dicho antes, no, es un modelo, eso es una representación. Entonces, ¿hablamos del modelo de toda la vida? Sí, pero va más allá. Una parte del género digital también es el modelo de toda la vida. Hablamos de representar el funcionamiento del sistema, bien sea basándonos en ecuaciones físicas, de cómo funciona eso, en datos históricos, en un libro de los dos, y si nos salimos de la ingeniería, pues podemos hacer un género digital lo que queramos, de banca, de operación, de mantenimiento, de estadístico, lo que queramos. O sea, tenemos un encuentro muy, muy amplio. Hablando de modelos, a mí me gusta mucho esta frase, porque dice, lo mejor que podemos esperar de un modelo es que sea una aproximación lo más cercana a la realidad, pero es una aproximación. Y me gusta mucho esta frase que dice, todos los modelos son incorrectos, solo que algunos sirven para algo. Yo creo que es la parte esa en la que nos tenemos que apoyar, porque un modelo nunca será una copia exacta de la realidad, pero nos ayudará a hacer muchas cosas. Voy a empezar por un ejemplo muy sencillo y muy tonto, la línea de la gravedad. Todos aquí imagino que hemos ido a la escuela y nos han enseñado esto. Fuerza igual pasa por la aceleración. Si dejo caer la manzana, decía Newton, pues caerá con esa velocidad. Sí, pero no. Si me subo muy alto y tiro la manzana, ¿qué pasa? Pues que aparece la fuerza de rozamiento. Entonces, esta ecuación ya deja de ser válida. Es válida en un contexto, pero en otro no. Entonces, bueno, aquí ya empezamos con la fuerza de rozamiento, eso varía, hay una velocidad límite, no puede pasar. Si tiramos la manzana, nos damos cuenta de que la manzana es flexible. Cuando coja ciertas velocidades, empezará a vibrar. Y además nos damos cuenta de que depende de la geometría que tenga, le pegará el aire. Y eso hará que incluso la manzana no quede a la derecha, sino que se vaya de lado. ¿Qué hay que decir con todo esto? Que el ejemplo digital está basado en modelos. Y los modelos nunca acaban. Siempre se puede mejorar. Y cada vez que tengamos más capacidad de computación, mejoraremos los modelos. Y cada vez que nos demos cuenta de fallos, mejoraremos los modelos. Sobre todo, pensando a veces en, digamos, en casuísticas específicas o en buscar en nichos específicos. Segundo concepto, vinculado a un sistema físico. Yo puedo trabajar con un modelo y no hay un sistema físico, o lo puedo vincular. Yo creo que el concepto de gemelo tiene valor cuando lo vinculamos a ese sistema físico. ¿Vale? En este caso vamos a hablar de un aerogenerador. Como nosotros podemos escoger datos del aerogenerador, pero no podemos modificarlo. Lo que hemos hecho es construirnos una maqueta de escala, ¿vale? En la que le podemos hacer perrerías y podemos hacer, provocar cosas que no podemos hacer en el modelo real, pues porque es evidente que si nos cargamos 5 millones de euros, alguno nos corta las orejas. ¿Vale? Y este que hacemos, pues a este activo físico que es real, lo que hacemos es crear un modelo. En este caso es un modelo de elementos ilícitos. ¿Vale? Que puede ser tan simple como ese, por lo complejo que yo quiera y puedo llegar a todo el detalle que yo quiera modelizarlo. ¿Vale? Eso depende de mí, como he dicho antes del modelo, depende para qué no quiera, lo voy a tener que usar para, o sea, lo voy a tener que hacer de una manera u otra. ¿Vale? Pues, segundo concepto, vinculado. Cuando yo lo vinculo a un sistema real, lo que tengo que tener en cuenta es que se tienen que parecer a dos cosas. ¿Vale? Entonces, para eso lo que necesito es, primero, chequear que mi modelo se comporta como es la realidad. ¿Vale? He verificado que las condiciones físicas son las buenas, que he implementado bien el modelo, que además lo estoy resolviendo bien, sobre todo cuando es no lineal. ¿Vale? Y además también que las medidas que hago son buenas. ¿Vale? Y lo que tengo que hacer es machear esos dos modelos, el físico y el real, para hacer que ese sistema concuerde. Y lo que estoy simulando, se parezca a la realidad. ¿Vale? Esto es muy importante también, porque cuando hacemos esto, lo que nos damos cuenta es de que si yo fabrico 50 veces la misma pieza, las 50 piezas no salen iguales. ¿Vale? Se comportan casi igual, pero tienen una pequeña diferencia. Con lo cual, el sistema también me debe permitir tunear y personalizar ese modelo para ajustarlo en cada caso a cada aplicación. ¿Vale? El molino que monto en el monte Oiz, o el que monto en Salamanca, o el que monto en Huelva, no se van a comportar igual. ¿Vale? Entonces, necesito también que ese modelo sea capaz de jugar con eso. Y la parte importante también es que este modelo que hemos generado nos sirve desde el primer momento sin tener el sistema real, nos sirve para predecir qué queremos medir y dónde lo vamos a medir. ¿Vale? El modelo nos aporta muchísima información en cuanto a cómo voy a medir y qué tengo que medir para que esa información sea lo más útil posible, sea lo más limpia y sea lo más tercera posible. ¿Vale? Último concepto. Algunos de esos modos son o sea, son útiles. ¿Vale? Me tiene que permitir predecir que va a pasar el sistema real. ¿Vale? Me tiene que permitir hacer análisis de qué pasa así, ¿no? Para que yo pueda hacer interacciones y puede ir mejorando. Me tiene que permitir me va a poder permitir detectar errores en las fases tempranas del diseño, por ejemplo. ¿Vale? Luego vamos a ver alguna ponencia sobre eso. Me va a permitir también conocer el funcionamiento real porque muchas veces el propio modelo cuando analizamos lo que pasa nos permite conocer qué es lo que pasa en el modelo real. En el sistema real. Me va a permitir anticipar porque podemos hacer simulaciones y podemos analizar escenarios que si no sería imposible de simular en la realidad. ¿Vale? Y todo esto nos lleva pues a que vamos a reducir riesgos de costes, funcionamiento, mantenimiento, etcétera. ¿Vale? Además, un ejemplo digital puede ofrecer servicios prácticamente a toda la cadena de valor del diseño. ¿Vale? Desde diseño, fabricación, montaje, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos datos del pasado que nos permite conocer qué es lo que ha pasado en el sistema. Datos del presente que nos permite saber qué está pasando en este momento. Y con todo eso podemos predecir qué es lo más probable que va a suceder. ¿Vale? No podemos adivinar, lo podemos predecir. Y si tenemos buenos datos esa predicción será más tercera. ¿Vale? Es decir, que estamos trabajando muy intensamente en esta tecnología. Varios otros ponentes que están aquí también están trabajando en este proyecto que se llama Virtua, es un proyecto del carter en el que se trata de desarrollar tecnologías y ya veis hasta Terle 4 o 5 ahí estamos, ¿vale? Intentando llevar esto a un demostrador y que nos permita luego dar este salto. O sea, aquí estamos entrenando para después poder aportar esto a las empresas en otro tipo de proyectos ya de transferencia a las empresas. ¿Vale? Este es un proyecto que acaba... Bueno, empezamos en 2018 y acaba ahora, bueno, por ejemplo, dentro de un mes y medio, ¿vale? Y vais a ver, varios de los ponentes que están aquí pues también participan en este proyecto. Caso de uso, torre de aerogenerador. ¿En este caso qué queremos? Pues queremos estimar cómo se ha declarado una torre, ¿vale? Una torre eólica. ¿Para qué? Para poder predecir cuando va a fallar y si sabemos cuando va a fallar poder tomar decisiones de cómo reparo esa torre o cómo anticipo para que esa torre no tenga un, digamos, una altura catastrófica o una altura que va a costar mucho dinero. ¿Vale? Lo que decía antes, primero, tenemos un sistema real. En este caso es una maqueta que tenemos que mide aproximadamente 3 metros y medio. ¿Qué hemos hecho? Primero, hemos validado el modelo. ¿Cómo se comporta el modelo? Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos montado y desmontado esa torre muchas veces y hemos medido qué pasa después de montarla. En función de cómo la monte, funcionará, o sea, tendrá un comportamiento otro. Además, como veis ahí, tenemos unas piezas extra y las vamos intercalando, ¿vale? Y vamos cambiando las piezas. Con lo cual, eso que conseguimos, tener no solamente cómo se comporta esa torre cuando la he montado una vez, sino cuando la he montado muchas veces y además puedo replicar qué pasa cuando monto diferentes torres. ¿Vale? Esto es muy importante porque si nos fijamos aquí, si yo analizo el comportamiento de... Es una pena que el rato no funciona, o sea, que el resto no funciona en la pantalla. Si me fijo en las medias de las frecuencias, entre una torre sola y un set de torres son muy parecidas. Pero cuando voy a analizar la dispersión, aumenta muchísimo cuando cambio de torres. ¿Vale? Quiere decir que todas se comportan más o menos igual, la media, pero cada torre se comporta de una manera un poco diferente. ¿Vale? Con lo cual, mi modelo tiene que ser capaz después de absorber esta variabilidad. ¿Vale? ¿Qué haría yo? Bueno, ¿qué hacemos todos, ¿no? Tenemos un diseño, tenemos la torre diseñada, alguien nos ha pasado... Bueno, alguien nos ha pasado, nosotros tenemos, o nos ha pasado el cliente, ¿no? El espectro de cargas que esperamos o lo que hemos estimado, hacemos este modelo FEM, que es una parte del modelo digital, corremos todas las simulaciones con todos los casos de carga, obtenemos qué pasa en todos los puntos, extensiones, etc. Calculamos el daño acumulado y lo que vemos es que, bueno, que mi daño acumulado está por debajo, ¿no? De lo que es, de lo que es, aguanta mi material, ¿no? Bueno, ok, este modelo está ok, lazo a la fabricación. ¿Vale? ¿Qué pasa después? Que si yo tengo este modelo y además soy capaz de obtener datos de la estructura real, podría ir online, reactualizando qué cargas está recibiendo mi modelo y recalculando todos esos, todos esos daños que está sufriendo mi estructura. ¿Vale? Entonces, aquí entramos un poquito hoy en materia ahora. Vamos a hablar de que este modelo digital nos va a permitir estimar qué está pasando dentro del modelo teniendo en cuenta además que mi sistema real está sensorizado, pero está sensorizado solamente en algunos puntos y no puedo llenar todo el aerogenerador de sensores por coste y porque hay cosas que no puedo medir. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues aprovecho los sensores que ya están implementados en el aerogenerador o alguno extra que pueda meter para intentar a través de ese modelo digital que vamos a crear ahora y vamos a ver cómo se hace, intentar inferir qué va a pasar. Y con esto vamos a poder estimar qué pasa, cuáles son los estados de carga a los que está sometido mi torre. Voy a saber qué pasa en puntos concretos sin tener que añadir ahí un sensor especial. ¿Vale? Y voy a poder, con este modelo que vamos a hacer, analizar todo eso en tiempo real. Es decir, este modelo me va a permitir embeber este modelo dentro del propio sistema de la máquina, ¿vale? De manera que esté corriendo en tiempo real y en tiempo real esté haciendo el cálculo de cuál es el daño acumulado que va teniendo en cada punto. ¿Vale? Lo cual es muy potente porque no necesito estar allí sino que el sistema es capaz de autogestionarse, autocalcularse y me está dando en todo momento cuál es el daño que tengo en la máquina. ¿Vale? Bueno, ¿para esto qué hacemos? Bueno, partimos del modelo FEM como os he dicho antes. Me he hecho el modelo FEM para estimar las tensiones, para dimensionar, para que esto funcione. Tenemos aquí, ya veis, en no sé qué color es, azul, tenemos unos puntos que yo puedo medir. En este caso, hemos puesto tres puntos de medida en la estructura, ¿vale? Que esto al final, bueno, en este caso es porque es el mejor punto de medida pero en otro ordenador podría ser otros puntos. ¿Y qué me interesa aquí? Me interesa conocer qué es lo que está pasando a nivel de tensiones en las uniones, ¿vale? Que al final es el punto crítico. Cambio de sección, tengo soldaduras, ¿no? El punto más probable de fallo va a ser ese. ¿Vale? Entonces, ahí no puedo poner un sensor, no puedo poner una galga para ver qué está pasando. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues mi invento es el sensor virtual, que de momento es un sensor virtual que no existe. ¿Vale? ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues ahora vamos a ver. Tengo mi modelo FEM completo, en este caso podemos decir que, no sé, pues es un modelo de este pelo, pues podrá tener 100.000 nudos aproximadamente, por 6 grados de libertad, 600.000. El calcular esto cuesta tiempo, ¿vale? O sea, yo no puedo hacer esto online. ¿Qué hago con esto? Genero un modelo reducido, ¿vale? Y en este modelo reducido lo que voy a meter es la información de esos nudos que puedo medir, esos nudos de los cuales me interesa sacar información, ¿vale? Y en este caso además tengo que meter unos modos extra, ¿vale? Para que me enriquezcan la información que tengo. Cuando hago este ejercicio, aquí está un poco el core, es cuando yo reduzco este modelo y digamos que lo condenso para quedarme con la esencia, con lo más importante, lo más importante es verificar que lo que estoy condensando, cuando condenso siempre estoy perdiendo información, ¿vale? Verificar que lo que estoy perdiendo información es una parte residual, que estoy perdiendo poca información, ¿vale? Que el modelo es suficientemente preciso para representar lo que me interesa. Ya veis que aquí también yo conozco la fuerza de entrada, yo estoy suponiendo que conozco la fuerza de entrada del sistema. Bueno, lo que hago es generar este modelo reducido y lo que hago es compararlo a nivel virtual, digamos, ¿quién me está dando el modelo completo y quién me está dando mi modelo reducido? Bueno, pues detecto que en este caso el error que tengo es prácticamente pequeño. Entonces, doy por validado mi modelo reducido. Ya veis que aquí hemos hecho una verificación primero de que mi modelo FEM se ajusta a la realidad y que este modelo FEM, además, cuando genero el modelo reducido, también verifico que este modelo reducido también se ajusta al modelo FEM, que como se ajustaba a la realidad, pues supongo que funcione aquí. Ahora ya tenemos el modelo reducido. ¿Cómo hacemos ahora esa unión para conseguir el modelo digital? Digo, el gemelo digital. Pues volvemos a la instación real. Mi instación real está funcionando, tengo una serie de sensores que están cogiendo datos, a través de una escada, un sistema de adquisición, lo que tenga en cada caso, le inyecto esos datos a mi modelo reducido. En este caso, ya veis que ya no tengo la fuerza. Mi modelo está trabajando, pero yo no tengo la información de la fuerza que está pegando al viento. Eso lo desconozco. ¿Qué conozco? Lo que estoy midiendo, los sensores que tengo. Le meto esos datos al modelo reducido y el modelo reducido es capaz de estimar qué está pasando en esos sensores virtuales que hemos mencionado antes. Esos que yo he seleccionado. Y en este caso, lo que vemos es que si yo le meto las tres señales que vienen de la escada, lo que consigo es obtener las señales que tendría realmente en esos puntos, que no los puedo medir, pero los puedo estimar. Con lo cual, yo podría hacer esto, imaginaos que me dé dos puntos, pues lo hago con 20, con 40, cuanto más puntos tengo, para medir, más puntos necesito también de entrada. Esto hay un equilibrio aquí. Esto no es magia. Si meto poco, saco poco. Si quiero sacar muchas cosas, tengo que meter más cosas. Con lo cual, lo que decía antes, tengo que buscar cuál es la utilidad de mi modelo y ajustar mi modelo para esa utilidad concreta. Y posiblemente para cada utilidad que hay que darle, mi modelo variaría un poco. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Pues bueno, yo ya tengo mi sistema, mi escada, no conozco las fuerzas, pero conozco lo que está pasando en esos puntos. Y yo había dicho que mi modelo se iba a comportar así. ¿La realidad qué va a pasar? Cuando yo lo he calculado, no he supuesto lo que va a pasar en la instalación de hoy. He supuesto unos escenarios maximalistas, los peores casos de carga, los que creo más certeros, pero luego la realidad es otra. vendrá la ciclogénesis, vendrá el año que no llueve, vendrá el año que llueve mucho, pues en cada caso será diferente. ¿Qué voy haciendo? Pues voy a ir metiendo esos datos a esa escada y voy a ir calculando online qué está pasando con esta máquina. Porque ahora el dato ya es real. Lo que puedo hacer es para ese punto ir estimando qué cargas tengo y ir estimando con respecto a lo que ya había predicho, cómo se va a comportar. Y con estos datos, en un momento dado, lo que puedo hacer es extrapolar qué va a pasar a futuro. Viendo la tendencia que tenía y cómo está trabajando en realidad, lo que puedo hacer es extrapolar. Bueno, pues se va a romper el tercero previsto. Bueno, pues tendré que prever hacer alguna actuación para mantener eso, ¿no? O al revés. Pues no se va a romper. Perfecto. Pues puedo seguir operándolo y puedo decir que cuando se acabe su vida útil pues puedo seguir trabajando porque realmente el molino ha trabajado a menos carga de lo que ya había estimado en el momento inicial. ¿Vale? Pero me permite, como veis aquí, estimar lo que pasa ahí en la línea puntos y me permite tomar decisiones muy anticipadas. ¿Vale? Eso es una desventaja del modelo digital. Sigue para más cosas. Si yo tengo este modelo que es reducido y estoy metiendo datos lo que me permite es si yo he detectado en la vida de ese activo que han pasado unos eventos que no esperaba o que me parecen raros o me parecen curiosos lo que puedo hacer es usar este modelo reducido para hacer el proceso inverso. Le inyecto al modelo reducido esos datos de la escada y con eso extrapolo todos esos datos hasta el modelo global y soy capaz de obtener lo que obtendría por ejemplo las cargas que ha sufrido las tensiones en todos los puntos etcétera, etcétera. ¿Vale? Soy capaz de hacer fotos estáticas. Esto hay que hacerlo offline. Todo lo que he hecho anteriormente era online. Yo ese modelo reducido lo puedo mover en el sistema de la máquina que está corriendo y me está dando por ejemplo el dato de daño. No tengo por qué mandar por ejemplo todos los datos de tensiones y demás sino que me puede dar un dato condensado o unos semáforos que yo quiera tener. Y en modo offline cuando aumenten las capacidades de cálculo y esto sea tengamos el ordenador cuántico igual esto lo podemos hacer. Pero bueno ahora mismo en un PLC de una máquina cualquiera o un sistema de control de una máquina cualquiera pues las capacidades de computación son reducidas y necesitamos que amoldar a eso. Pero bueno podemos coger instantes concretos de esa máquina de ese funcionamiento de la máquina y extrapolar qué está pasando muchas veces para entender qué está pasando en la máquina y detectar si es un modo de funcionamiento que ya había previsto o no había previsto. Siempre pueden suceder cosas que no estaban previstas. Y un poco para acabar mi charla vuelvo un poco al inicio. Es una representación digital ¿qué es un fenómeno digital? Una representación digital de un sistema físico que tiene entidades por sí mismas como veis el modelo por sí mismo nos permite hacer muchas cosas pero que cuando lo linkamos a un sistema físico real nos permite acompañarlo a lo largo de toda su vida y tomar decisiones de cara a su mantenimiento. Tiene muchas posibilidades todo lo que nos ofrecen los modelos es decir conocer el estado de cargas reales del sistema de manera que nos permitan luego mejorar los diseños si yo sé que mis molinos en OID tienen un viento X los siguientes que instale los puedo instalar para ese viento concreto si lo voy a instalar eso en Marruecos pues podré estimar si tengo ahí un molino antes pues para la segunda vez poder estimar cosas en esas cargas. Voy a poder estimar durante toda la vida qué le está pasando de manera que es una especie como de chequeo médico le estoy dando a mi sistema y estoy conociendo en tiempo real qué le está pasando y con todos esos datos lo que voy a hacer es una prognosis de lo que va a pasar el sistema a futuro no lo puedo adivinar pero como decía antes lo puedo estimar con lo cual si sé qué es lo que más probablemente le va a pasar al sistema pues ya gana mucho y también me va a permitir analizar escenarios que no puedo analizar en la realidad vale yo no puedo si trabajamos con esa torre llamamos virtual es porque nos permite hacer cosas hacerle cosas a esa torre que aunque se rompa no pasa nada vale yo no puedo ir a a una torre real y por ejemplo pues simular qué le pasa si le hago una greta porque nadie me va a dejar hacerle una greta al ordenador que está montado vale pero si me permite a través de un modelo simular qué pasaría si yo no actuase ante ese problema que estoy viendo que va a pasar y analizar qué consecuencias va a tener va a dejar de funcionar bueno o se va a caer igual pilla a alguien bueno pues la actuación que va a tener que hacer va a ser muy diferente vale con lo cual esa información es muy muy valiosa y esto era un poco lo que tenía para contaros no sé si me largo el tiempo o no pero yo paso al siguiente ponente